Muy buenas a todos amigos, ¿qué tal estáis? A pesar de que el golf no es un deporte tan mayoritario como el fútbol o el baloncesto, lleva con nosotros en los videojuegos desde hace tropecientos años, con juegos muy dignos, sagas consolidadas y realismo y fantasía por igual. Yo de hecho nunca he visto un partido de golf y tampoco lo he practicado en mi vida, pero en los videojuegos me gusta mucho, y seguro que a muchos os pasa como a mí, así que se me ha ocurrido coger todos, calcular los promedios de puntuaciones de usuarios y armar este top 10 con los mejores de la historia. Y ha quedado una selección majísima y tela de representativa, con dos sagas que se disputan el trono, un par de invitados ilustres y ausencias sonadas, como la de PGA Tour de Electronic Arts, que es la más constante y longeva de la historia de este deporte, pero ni una sola de sus entregas se codea con las del top 10, una pena. Y lo abrimos con un representante de una de las dos sagas dominadoras, la que ha llevado al golf a las más altas cotas de popularidad, incluso entre personas con nulo interés en este deporte, como el Mendel Erenda. Esta en cuestión es la quinta, la de 3DS, la llamada World Tour, que se ubica en el puesto 100 de dicha consola, y cuyos 10 campos de golf, más otros tantos vía DLC, su enorme elenco de personajes, su modo multijugador en línea y sus divertidos gráficos ya lo convertían en un obligatorio. A priori no introdujo muchas novedades, pero es más complejo y profundo de lo que aparenta para quienes quieran dominarlo, porque podemos estrategizar nuestros golpes a base de potenciadores, controlar mejor el efecto y giro de la bola, y medir al milímetro la altura de los golpes. No es que sea más realista ni tampoco que abra un cisma con respecto a los anteriores, pero se siente más trabajado y evolucionado en su propia fórmula. Otro representante de dicha saga de Camelot se sitúa ahora en noveno lugar, en concreto el de Gamecube, llamado Toad's Tool Tour, que también gozaba de conectividad. En este caso con la Game Boy Advance, cuyo Mario Golf Advance Tour no ha conseguido marcarse un eagle y entrar en este top por cuestión de milímetros. Este supuso un importante salto de calidad a nivel gráfico, y no descansaban los laureles de los dos anteriores, haciendo gala de conservadurismo y continuismo, porque introdujo novedades curiosas como las calles rápidas, las tuberías teletransportadoras y la presencia de chomps para aguarnos la fiesta. Más allá de eso, no era demasiado profundo los golpeos, pero tampoco le hacía falta, pues disponemos de efectos que podemos dar a la bola, unas físicas en condiciones y una máquina que supone un reto en su justa medida. Lo previsible en un juego de golf de estas características, un juego de golf de calidad. PlayStation 3 mete ahora un juego que cae del top 100, pero cuyo promedio de usuarios da un buen impulso a la bola. Dependiendo de si sois de España o de América, lo conoceréis con un nombre u otro. En España fue Everywhere is Golf World Tour, y en América Hot Shots Golf Out of Bounds. Y sí, obviamente forma parte del ecosistema de Claphands, ese que hace competencia sana, directa y feroz a la vertiente golfista de Mario. Este viene a ser el quinto de la línea Everywhere is Golf, y aunque siempre ha intentado mantener un equilibrio entre el realismo y la ficción, siempre cae más a lo segundo. Lo cierto es que no anda sobrado de campos ni tampoco introduce novedades de calado, más allá del nuevo swing, pero resulta divertido hasta decir basta, incluso en solitario, porque su curva de dificultad está extremadamente bien ajustada, y cuando te quieres dar cuenta le has metido 30 horas a pesar de su repetitividad. Claphands pone las tablas sobre par porque el séptimo es otro Everywhere is Golf. En esta ocasión, el inmediatamente anterior, es decir, el cuarto, que en América se llamó Hot Shots Golf 4. Pero este es de PlayStation 2, y en Japón es prácticamente una religión. Fue una locura porque era una bestia en comparación a los anteriores. Ofreció un montón de campos, hizo gala de unos gráficos más llamativos, mejoró su sistema de físicas, incluyó modo multijugador, implementó un sistema de puntos canjeables, amplió el abanico de modos de juego y regaló un par de campos de mini golf que se sintieron como la guinda al pastel. Además fue y es considerado aún la entrega más difícil de la saga, y todavía hay nipones que se pican a lo bestia en él. En Occidente no armó tanto revuelo, pero varios medios lo pusieron como la mejor experiencia de golf a vida. Por tanto, no hicimos caso omiso a su calidad, la refrendamos. Esto parece una carrera de relevos en busca del hoyo, porque ahora tenemos aquí otro Mario Golf, el primero en portátiles, el de Game Boy Color, que puede presumir de formar parte del top 20 de este sistema y también de ser uno de los mejores juegos de este deporte de la historia a pesar de los 25 añazos que tiene. Si hay algo que lo hace todavía tremendamente atractivo, eso es su modo historia, que tiene componentes RPG con subida de niveles, algo que en su momento se sintió rompedor y revolucionario en un juego de este tipo. El cartuchito va bien servido en contenido, porque hay varios campos y una miríada de personajes, aunque muchos no son manejables, todo hay que decirlo. Y hay algo más que cabe mencionar, y es que evidentemente tiene limitaciones técnicas y sus mecánicas tampoco son lo más complejo del mundo, pero no por ello es simple. De hecho, es bastante desafiante. En resumen, sigue siendo un gigante miniaturizado. Dije en la intro que íbamos a ver un par de invitados ilustres ajenos a las dos todopoderosas sagas de golf. Pues bien, este es uno de ellos, y podemos jugarlo en exclusiva en la PSP. Su nombre es Pangea Fantasy Golf, y era la cuarta entrega de esa saga, Pangea, la cual parecía sentarse definitivamente y disputar de tú a tú el pastel del ti con Mario Golf y Everybody's Golf, pero se vino repentinamente abajo y al final ha quedado como un grato recuerdo. Si habría que buscarle semejanzas con alguna saga consolidada, claramente todos dirigiríamos nuestras miradas a la de Clubhands, porque sus coreanos creadores se basaron en Everybody's Golf en un intento no solo de replicar su éxito con esa estética kawaii, sino en exportarlo al PC de un modo eminentemente online, pues así surgió esta saga antes de su desembarco en consolas. Y de todas sus entregas, esta es la más apreciada y valorada. Es justo que aparezca aquí. Sé que a algunos esto va a causar una tamaña decepción, pero ya es hora de contar las verdades del barquero. ¿Por qué no? Por mítico que Neo Torf Master sea, no es considerado el mejor juego de golf por los usuarios. Porque los números, al igual que el algodón, no engañan, pero igualmente se postra en un puesto de muchísimo honor, que parece nada más que estamos hablando de una mala posición. El hecho además de que sea el más antiguo de todo el top 10 todavía lo hace ser más honorable. Y aunque habéis visto el puesto que ocupa en el top de Neo Geo, su carácter es obviamente arcade, por lo que es un juego que lucha contra los convencionalismos de este top, que no dejan de ser los que representan la creme de la creme de este género a fecha de hoy según los usuarios. Su leyenda a todo esto se ha fraguado con el tiempo gracias a MAME y YouTube, pero ha hecho justicia, porque mereció tener mucha más fama en su día. Y ahora la tiene. En el tercer escalón del podio del golf se sitúa otro Everybody's Golf, que vuelve a equilibrar la balanza en su circunstancial pique con la creación de Camelot. De momento, al margen del de realidad virtual, es el último, y mala pinta tiene la supervivencia de esta saga teniendo en cuenta que tiene ya siete años. Se llamó Everybody's Golf a secas por nuestros solares, al igual que la primerísima entrega muchos años atrás, y salió en PlayStation 4 con escasez de campos. Pero mucha magia, piques muy divertidos contra golfistas de relumbrón manejados por la máquina, un nutrido modo multijugador en línea, infinitas opciones de personalización, y una categoría superior con hoyos y rivales que no te perdonan una. Es difícil ponerle pegas, porque concentra a la perfección la esencia de esta franquicia y brinda una experiencia de golf mucho más realista de lo que a simple vista parece por su estética. Es pura demostración de dominio de este deporte. Joder, esto es más emocionante que una carrera de Fórmula 1 de la época Prime de Alonso, porque el segundo mejor es otro Mario Golf, esta vez el que lo empezó todo. No fue el primero en el que vimos a Mario en un entorno golfístico, porque Nintendo no escatimaba a la hora de incluir a su personaje en cualquier salado de los 90, algo que en el fondo no ha cambiado, pero esto sí que era una declaración de intenciones para crear una marca paralela propia con su mascota y otros personajes de su universo. Una veintena de personajes jugables y medio decena de campos de golf convirtieron una idea que muchos vieron una chuminada, cuando fue anunciada me refiero, en un título de referencia tanto para aficionados al golf como para mucha gente, incluso críos pequeños, que no sabían hasta entonces que este deporte se jugaba con palos y bolas. El golf de este modo fue universalizado más que nunca, y desde entonces lo llevamos en la sangre. Y el primero es un albatros en toda regla, porque es de PlayStation 3, única consola que repite, es el cuarto Everybody's Golf de la selección, mismo número que Mario Golf, y creo que rompequeñelas, porque ni yo me he imaginado por un instante que es el mejor valorado por los usuarios. En América se llamó Hot Shots Golf World Invitational, y en Europa, adivinad, Everybody's Golf a secas. Como el primero de PlayStation, y como el que acabamos de ver de PlayStation 4, básicamente. Me cago en todo, no he visto gente menos inspirada a la hora de poner nombres en mi vida. Es realmente la sexta entrega numerada, ¿y por qué es la mejor? ¿Qué es la diferencia del resto? De todas, es la única que no he jugado, pero según usuarios que la han reseñado, es simplemente perfecta, sin bugs, con muchísimos desbloqueables, con los mejores campos y hoyos que se recuerda, y un online que era Canelita en Rama. Hay otros que no lo ponen tan por las nubes, pero el promedio manda, así que a misa como siempre lo llevamos. Al final, el orden es lo de menos, lo importante es que estas dos sagas mandan en este género, y que sobre todo, el golf ha estado genialmente trasladado a los videojuegos a lo largo de muchos años. Os mando un abrazo, y nos vemos en el próximo vídeo, sea cual sea. ¡Gracias!